La noche de lunes, por el Día del Trabajador, los combatientes desfilaron con atuendos representativos de alguna profesión. Tayele sorprendió al presentarse como betunero con caja y herramientas. Hermoso, Tayele, es un cajón que él tenía cuando era pequeño. El joven ganó el reto y se llevó los cuatro puntos. El cantante confesó que en su infancia recorría el centro de Guayaquil, lustrando zapatos. Esto de aquí yo lo tenía cuando era niño, cuando tenía siete años, mi papá me lo había hecho. Para que yo salga, porque todos mis amigos donde yo vivía eran betuneros. Jugábamos pelotas con ellos. ¿Cómo vivías? Vivían la Pedro Moncayo y Piedraíta, al frente del Cementerio General. Ahí nosotros nos íbamos al Cementerio General con mis amigos a betunar. También nos íbamos al Parque Centenario, al Parque San Agustín, a la Iglesia San Agustín. También nos íbamos por ahí a letrar zapatos. Y bueno, la verdad que en esa época yo tenía siete años. Yo no lo veía como decir, bueno, lo voy a hacer porque en realidad necesito trabajar como betunero. O sea, lo hice de verdad que como todo lo que hago, lo hago de corazón. Ya más maduro recomienda que los niños no deben trabajar en las calles. Está dispuesto a regalar su cajita a alguien desempleado que quiera ganarse la vida de forma honrada. Eso sí, tiene que ser mayor de edad. No es la cajita más bonita del mundo, pero para mí en serio es muy especial. Y espero que la persona que lo necesite y lo quiera, pues se lo obsequiaría con todo el corazón y con todo el alma. Bueno, ya ahorita tengo todos los implementos. Tengo el cepillo, tengo aquí la bacerola, tengo la bacerola. Aquí están los trapitos, que con esto se saca el brillo, después de que se pone la bacerola. Y aquí tengo el líquido para los zapatos café, los zapatos que son un poquito más claros, para los colores como rojo. Acá está el líquido, los zapatos negros, que por aquí me parece que sí voy a betunarle a alguien. Busquemos a alguien que tenga zapatos de suelo, ¿no? Vamos a buscar con Dayane. Aquí le betunamos el zapato. ¿Por acá? A ver, vamos, entra, entra, entra. Hola. Maestro, ¿todo bien? Maestro, señor, permiso para... Maestro, esa es, venga acá. Ahí está. Aquí, Maestro. A Cheito le van a betunar los zapatos. Allá.